Muy buenos días, hoy en el Café con la Fermi vamos a ver un estudio sobre cómo los aceites esenciales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama. Quédate si te interesa. Muy buenos días a todos, espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones, que hayáis hecho, comido lo justo, bueno, que las comidas os hayan sentado bien, lo de comer lo justo es diferente, y que hayáis regresado de estas fiestas cargadas las pilas, yo como veis vengo con un tema bastante interesante, a mi modo de ver, según mi opinión. Muy buenos días, hombre, aquí hay personas que siempre las tengo por aquí, como mi Virginia, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues lo que decía, vengo con un tema bastante, para mí, que me ha encantado este estudio, como siempre hoy traigo un estudio científico sobre cómo podemos ayudar a tener mejor calidad de vida a personas que están, a mujeres que están padeciendo cáncer de mama. Me ha encantado, he de decir que me ha encantado. Voy a intentar que este vídeo sea cortito, porque una de esas cosas que me han dicho personas que veis mis cafés durante todo este tiempo que habéis estado siguiéndome durante el tiempo, que agradecéis que los vídeos sean cortitos para eso, para luego saber encontrar qué momento poderlo ver y que lo encontráis fácil. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ver, me encanta que os estéis uniendo. Pues fijaros en lo que traigo, ¿eh? Vamos a ver, el estudio se llama ¿Cómo afectan los aromas placenteros a la ansiedad, la depresión y a la calidad de vida de mujeres embarazadas? Ay, perdón, de mujeres con cáncer de mama, por Dios. Y lo bueno es, y la calidad de vida a largo plazo, o sea, no es a corto plazo, sino a largo plazo, ¿vale? Es un estudio muy bien hecho por investigadores de Portugal y de varias universidades portuguesas, de varios departamentos, de departamento de medicina, de psicología, de ciencias, con la ayuda de varios hospitales. Es un curso, es un, es un estudio que han hecho durante un tiempo y lo que han elegido a personas con cáncer de mama, mujeres con cáncer de mama, y con una población bastante interesante. Han participado bastantes mujeres. Vaya que, y es eso, y que también es muy reciente. Así que como veis, mis queridas moléculas aromáticas, tienen superpoderes, y hoy os vengo con uno interesantísimo de cómo ayudar a estas personas que están pasando por esos momentos tan difíciles. Pues venga, vamos a ello. Como se sabe, tanto la ansiedad, la depresión, la ansiedad y la posterior depresión son síntomas bastante comunes en personas que sufren cáncer de mama. Sobre todo durante la quimioterapia y después de la quimioterapia. Y en este estudio lo que han evaluado es cómo impactan los aceites esenciales y sus queridas moléculas aromáticas con superpoderes en este proceso. ¿Vale? Se sabe que el cáncer de mama es uno de los más comunes en mujeres a nivel mundial. Y que la quimioterapia, pues eso, hay personas que a raíz de la ansiedad que padecen, luego pues les decrece muchísimo la calidad de vida, pero a largo plazo, a más de 10 años incluso. ¿Vale? Y el objetivo de este estudio era evaluar cómo los aceites esenciales influían en este proceso. Y lo que me encantó la frase al leerla, lo que querían era ayudar a profesionales de la salud a comprender la relación entre esa ansiedad y esa depresión a largo plazo y cómo los aceites esenciales podían intervenir para que, para que esta bajada de calidad de vida no dure tanto en el tiempo, para ayudarles a que sea a estabilizarlo lo antes posible. ¿Vale? Porque además también es, se sabe, se tiene más que estudiado y lo sabemos, que la ansiedad está muy relacionada con las posteriores recaídas o incluso la supervivencia durante un cáncer y en particular el cáncer de mama. ¿Vale? Y entonces si nos vamos a la ansiedad podemos ayudar muchísimo en todos estos aspectos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron este estudio? Pues participaron tres hospitales portugueses. ¿Vale? Participaron mujeres de más de 18 años o igual o más de 18 años con un cáncer de mama en estadio 1 o 2 de los iniciales. ¿Vale? Y que tenían la quimioterapia programada. Evidentemente estaban excluidas mujeres que habían tenido problemas cognitivos o que tenían problemas en el tema del olfato. Participaron, como he dicho, 115 pacientes y lo que hicieron fueron dos grupos. El grupo que estaban expuestas a los aceites esenciales y el grupo de control. ¿Vale? ¿Y cómo lo hicieron? Que las que os gustan los aceites esenciales seguramente ya estáis esperando. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué aceites esenciales utilizaron? Pues utilizaron en este estudio el aceite esencial de bergamota, el aceite esencial de geranio y el de licea cubeba. Utilizaron estos tres aceites. ¿Por qué? Pues porque por referencias y estudios anteriores vieron que tenían efectos positivos ante la ansiedad y la depresión y también por su seguridad y falta y que no se habían visto efectos secundarios en estos aceites esenciales. ¿Vale? Los pacientes tenían que elegir. Esto me gusta mucho porque no se forzaba, ¿no? Siempre me habéis visto, me habréis escuchado hablar de que las cosas tienen que ser muy fluidas, es que las personas tienen que elegir los aromas que les gusten o que no les gusten. Pues los pacientes podían elegir un aceite esencial entre estos tres. En cada sesión se exponía solo a uno, pero podían ir cambiando, ¿vale? A lo largo del estudio. ¿Vale? Eso era muy positivo. ¿Y entonces qué es lo que hacían, no? Pues se exponían a los aceites esenciales durante la quimioterapia, ¿de acuerdo? Y lo hicieron durante el segundo, tercero y cuarto ciclo de la quimioterapia. Empezaban, ¿y cómo lo hacían, no? Pues para que veáis lo sencillo que es que no hace falta cosas extraordinarias. Con un algodón, cogían un algodón, tres gotitas del aceite esencial elegido, lo ponían cerca de la persona para que lo fuera inhalando mientras estaba haciendo la quimioterapia y este algodoncito lo iban cambiando cada 30 minutos, durante las dos horas que duraba el tratamiento. ¿Vale? Y qué fue, o sea, eso fue la exposición a los aceites esenciales durante tres veces, dos horas, mientras hacían la quimioterapia. ¿Y qué fue lo que midieron posteriormente estos investigadores? Pues, como se hacen muchos estudios sobre ansiedad, depresión y demás, pues ya existen unos protocolos, unas preguntas, unas encuestas normalizadas y aprobadas por la Unión Europea para hacer este tipo de estudios. Pues cogieron estos test que ya están normalizados, ¿vale? Y lo que hacían era rellenarlos, ¿vale? Después del segundo ciclo de la quimioterapia, para que sea al principio, después del cuarto ciclo, el último que recibían, y luego otro tres meses después, ¿vale? O sea, rellenaban tres veces estos test para hacer seguimiento de cómo se encontraban estas mujeres. ¿Qué vieron? Bueno, pues vieron cómo, bueno, recordad que había dos grupos, uno con aceites esenciales y otro sin aceites esenciales. Vieron claramente cómo la ansiedad se presentaba ya desde el inicio, ¿vale? Pero bueno, lo tenían que recoger. Yo es que me parece muy evidente, pero claro, lo tienes que recoger con métodos medibles, ¿no? Pues vieron cómo claramente la ansiedad se manifestaba desde el principio, aumentaba, iba aumentando a lo largo del tratamiento, en la cuarta sesión ya de quimioterapia, pues que había aumentado bastante, y como bastante, había una relación, este aumento estaba muy relacionado, el grado de aumento estaba muy relacionado con una posterior depresión pasados los meses, ¿de acuerdo? Eso lo vieron y lo registraron, ¿vale? Y también entonces se dio la importancia de controlar la ansiedad al principio del proceso para estabilizarla y que cuando, que no haya tal aumento de esta ansiedad y prevenir la futura depresión posterior, ¿vale? Se vio esta importancia de esto, de atacar al principio, de empezar al principio, ¿vale? Y entonces, ¿qué resultados vieron en este estudio? Evidentemente que vieron, había personas, pues todas más o menos tenían ansiedad durante el proceso, con más o menor grado, y vieron como las puntuaciones peores de mayor ansiedad eran las que no estaban expuestas a los aceites esenciales, las personas que habían sido expuestas a, las mujeres que habían sido expuestas a aceites esenciales, esas puntuaciones eran menores, eran más bajitas, ¿vale? Entonces, vieron claramente cómo los aceites esenciales amortiguaban esa ansiedad desde el principio y que cómo, luego, posteriormente, cómo influía en el estado tras meses después de la quimioterapia. Y entonces se constató claramente cómo el grupo que sí que había sido expuesto a aceites esenciales habían estabilizado más la ansiedad que a las otras, ¿vale? Se vio claramente cómo al cortarlo al principio, al no cortarla, al calmarla al principio, luego no se veían tan afectadas. Y lo que también vieron es que, como os he dicho, que se exponía a la gente a los aceites esenciales durante la quimioterapia, en la segunda, tercera y en el cuarto ciclo, ¿no? Mientras se lo estaban haciendo. Y ya está, tres veces. Vieron cómo, al no haber estado expuestas a los aceites esenciales después, esa estabilidad que habían conseguido al principio se iba perdiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Evidentemente, si empiezas de más abajo, con los que habían estado expuestos son los aceites esenciales, aunque luego esta ansiedad pudiera subir un poco, no era tan alta como las que no habían estado expuestas, pero sí que había un cierto aumento, ¿no? Entonces, ¿qué concluyeron estos investigadores portugueses? Pues que la exposición a los aceites esenciales placenteros, los que les gustaban a estas mujeres, que provocaron cambios en las respuestas emocionales de ellas, lo vieron claramente, y que comentan como futuros estudios, pues continuar a lo largo del tiempo, no dejar solo la exposición solamente durante la quimioterapia, sino hacerlo posteriormente, ¿vale? Y también evaluar también exactamente en qué momento es más oportuno empezar con los aceites esenciales para intervenir mejor en estos cambios emocionales. Así que se vio claramente que es una buenísima herramienta para los personal sanitario que ayudan a estas personas que están pasando estos trámites. Ojo, que estamos hablando de una cosa muy seria, esto siempre hay que hacerlo, lo digo porque ahora no os volváis ahora a aconsejar aceites esenciales a todo el mundo, siempre con el visto bueno del médico y demás, o sea, siempre esto, si una persona lo hace, que lo sepa su médico, ¿vale? Y no excederse en las cantidades de los aceites esenciales ni a todas horas, ni a todos, ¿vale? Si os habéis fijado, he comentado que ayudaron y solamente estuvieron expuestas tres veces estas mujeres a los aceites esenciales y ya notaron esos cambios emocionales. Por tanto, no es necesario estar todos los días expuestas a los aceites esenciales. Como veis, son muy potentes. Mis queridísimas moléculas aromáticas son muy potentes y sus efectos pueden durar y no es necesario sobreexponerse a ellas. Y mucho menos personas que están en esos momentos muy delicadas y con muchos aspectos del cuerpo, pues, revolucionados. Así que, como habéis visto, repito, se hizo con bergamota, con geranio y con licea cubeba. Son tres buenos aceites esenciales que podéis proponer que consulten con su médico o personas que estén pasando estos trámites, estas enfermedades que estén, por desgracia, haciendo estos tratamientos y le podemos ayudar simplemente que huelan de vez en cuando estos aceites esenciales para mejorar esa ansiedad que se produce durante todo el tratamiento y que luego eso no derive a una peor calidad de vida. Así que vamos a ayudarles a que lleven mucho mejor todo este tránsito y espero que os haya gustado el estudio de hoy. Como siempre, indicaré debajo del vídeo exactamente qué estudio es para que lo podáis buscar y podáis investigar sobre ello. Así que nada, espero que os haya gustado. Voy a ver que estaba yo muy centrada a lo que iba diciendo. No. Hola. He visto a alguien que saludaba. Muy buenas. No sé si queréis comentar algo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo miércoles en el Café de la Fermi con nuevos superpoderes de las moléculas aromáticas. Un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!